El partido estaba a minutos de... o sea, se estaba haciendo una entrada en calor, por eso no entiendo la agresión, digamos, no hay argumentos para decir, che, a ver, agredieron porque puede haber pasado esto. No, no pasó absolutamente nada, simplemente el seguridad ahí del club abrió la puerta de tela que aísla a los vestuarios de la platea. Y entraron estos delincuentes y empezaron a golpearlo a Diego, que es el que me ayuda ahí en el armado de los partidos, actúa como dirigente y todo. Lo agarraron a golpe y yo intercedí ahí y bueno, y también hubo... obviamente nosotros nos vamos a intentar defender porque es obvio, ¿no? Nos corre sangre por la vena e intenta defender, pero fue estimativo alguno, o sea, no dieron explicaciones y también se acercaron y empezaron a golpearlo a... O sea, sin medir nada, no te dijeron, che, vos tal cosa, no, golpe directamente. Absolutamente nada, fueron directamente a golpearlo y me imagino yo porque es el... mi compañero se agarraba el teléfono y la billetera, seguramente intentando defender las pertenencias de él también. Pero bueno, en eso que intervine, obviamente se armó la... la tabla, ¿no? Claro, claro. ¿Y estos agresores venían identificados con la camiseta de Unión o no? Sí, 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 o sea, estaban con remeras de Unión y con camisetas de Unión y obviamente, o sea, me imagino que eran hinchas de Unión. Claro. Hinchas no, delincuentes, hinchas no, delincuentes. Los hinchas son los que quieren al club, es un club muy popular, muy lindo, un club que convoca, tiene muy buena convocatoria, con mucha historia. Estos son los menos, estos delincuentes son los menos, ¿no? Que por ahí se aprovechan de situaciones, ¿no?